Se me está saliendo de las manos No sé cómo controlarlo Yo sé que es distinto a lo que hablamos ¿Qué voy a hacer? Soy humano Es que no supe Lo que anoche te besé Por todos lados Probé tus labios Tu sabor a miel Quedó guardado Como en un sobre sellado Tu recuerdo me dejó marcado Quisiera estar a tu lado Pero si tú piensas Que es mejor seguir así Sin complicarnos Sin enredarnos Vamos a fingir que no hay febrero Que no te gustan las flores Que no has dibujado corazones Que no has tenido ilusiones Vamos a hacernos los pendejos Hoy no voy a hacer Que te enamores Que me enamores Y nos hacemos los locos Si vemos mariposas Si me pongo cursa Si me pongo cursa Hablamos de otra cosa Guardamos pa' luego todos los poemas Mejor si nos vemos después de la cena Ponte la camisa Ponte la camisa que tiene mi aroma Tómate una foto y enviámela ahora A ver quién aguanta más A ver quién aguanta más Vamos a fingir que no hay febrero Vamos a fingir que no hay febrero Que no te gustan las flores Que no has dibujado corazones Que no has tenido ilusiones Vamos a hacernos los pendejos Hoy no voy a hacer Que te enamores Que me enamores Vamos a mentirnos por ahora Deja que pasen las horas Sigamos hablando de desastres O de la serie de moda Borra que el mensaje que escribí No vaya a ser Que te enamores Que me enamores Está bueno ya Está bueno ya Dejémonos de falsedad Hay que aceptarlo Nos estamos enamorando Está bueno ya Está bueno ya Tú por allá y yo por acá Vamos a acercarnos Y a disfrutarlo Vamos a fingir que no hay febrero Que no te gustan las flores Que no has dibujado Corazones Que no has tenido ilusiones Vamos a hacernos los pendejos Hoy no voy a hacer Que te enamores Que me enamores Vamos a mentirnos por ahora Deja que pasen las horas Sigamos hablando de desastres O de la serie de moda Borra que el mensaje que escribí No vaya a ser Que te enamores Que me enamores Ay, 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 ay Yo me enamoré O de la serie de moda Desde la serie de moda Y yo me enamoré Que me enamoré En el del mundo Ya me enamoré Gracias.